Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí teniendo que comunicar una muy buena noticia. Una noticia de esperanza frente a este Chile que estamos viviendo. Comunica usted que en virtud de lo establecido del artículo 22 de la ley 18.603 orgánica constitucional de partido político, el partido de la gente ha comunicado su afiliación a la colectiva quedando incorporado con fecha del 10 de enero del 2024. Quería compartir con ustedes que yo tengo la intención de no solamente apoyar al partido de la gente en todos sus candidatos sino yo mismo postularme como alcalde concejal y haciendo una buena labor austera traer un parque acuático para Chihuahua ante permisos de edificación más platita para niños pobres, para los colegios, nueva era. Habiendo terminado la exitosa era de Chile Vamos y habiendo colocado al presidente Piñera dos veces en la presidencia de la República más aniversario de varias elecciones junto con la consagración de la actual constitución actualmente la constitución del pueblo Chile consagra en cuatro momentos históricos distintos, 73 época del lago histórico 4 de septiembre del 2022 e histórico 17 de septiembre del 2023 me uno al partido de la gente para continuar en un partido de más centro liberal nacionalista el partido de la gente es uno de los más numerosos de Chile con ideas de centro, derecha, izquierda, nacionalistas y liberales sobre todo en los tiempos actuales, como doctrina fundamental de mi parte uno, fomento a baja tributaria, creación de empleo y reconstrucción tenemos que volver a hacer a Chile crecer dos, fomento la contratación y mayor número de carabineros y fuerzas armadas con ley, probablemente incluyéndome toda mi doctrina nacionalista y regalar se suma a la idea de este partido que la puede encontrar en mi blog internacional fomento a llegar a ser más del millón de militantes no necesitamos tantos políticos necesitamos más gente trabajando emprendedores, yo estoy 10-12 horas en mis temas seguridad y control a nivel nacional la agencia de inteligencia nacional el reporte obligatorio nacional aumento la dotación de carabineros a 100.000 oficiales son actualmente 50.000, 60.000 a 100.000 oficiales para mantener el hospital cinco, unión natural junto con Chile Vamos, Republicano y otras coaliciones de corte liberal nacionalista seis, doctrina de la democracia digital posibilidad de postular a cargo de parlamentario alcaldía o concejales o ayudar en lo que existe entre los partidos como el Tribunal Supremo siendo ratificado por la mayoría de sus miembros o elegido mediante el mecanismo interno de la democracia digital siete, cierre de frontera y orden a nivel nacional que hace parte de este gobierno alzado destrucción del gasto público reducción reducción del gasto público muy importante reducción del impuesto al valor agregado así es por lo menos cinco o diez puntos cinco, frente que digan no al totalitarismo del comunismo Partido de la Gente Republicano Chile Vamos, Centroizquierda Nacional y Tim Patriota Héroe de Chile y su gente a quien he recomendado personalmente que sean partido político por tanto familia base once familia base fundamental de la sociedad doctrina de aumentar el número de hijos doce militarización del país y de la política nacional todos con traje y corbata o uniformes militares todos entrenados en distintas artes respeto y orden una muestra del desastre político es que tipos como Gabriel Boric Fonsi sin profesión ni instrucción alguna sea presidente más que dar risa y pena más que dar risa y pena como un humorista discurso con gafas reuniones con alto mando carabineral con barro de cobertos voltereta en el congreso saludos amigos imaginarios yo me acuerdo me empiezo a reír un accidente y un desastre en la historia de nuestra nación que esto no debe volver a ocurrir Franco París es el líder de nuestro partido él es ingeniero comercial con magíster en mano doctorado doctrina adecuada de la instrucción desde técnico jurídico abogado técnico personales doctrina nacional perdón doctrina doctrina adecuada de la instrucción de la adecuada instrucción desde técnico jurídico abogado técnico profesional y profesionales pueden ocupar cargos públicos claro no cualquiera desde técnico jurídico abogado técnico técnicos profesionales y profesionales lo mismo diplomado magíster y doctores y empresarios no cualquier persona doctrina del emprendimiento Chile país de emprendedores pymes y empresarios creatividad de empleo construcción de millones de viviendas y desarrollo nacional ojo con eso doctrina nacionalista liberal los recursos del estado y de Chile producido por el crecimiento son de uso prioritario en las familias chilenas y no extranjeras Chile es para los chilenos primero orden nuestra casa y luego el resto muy importante 16 doctrina de la alternancia en el poder disponible para postular a cargo de ser ratificado por la base del partido del agente a cargo concejal alcalde o parlamentario diputado senador lo mismo cargo en el tribunal supremo del partido postulación al ministerio de justicia para ayudar al presidente Franco Parisi y su gran directriz de gobierno en lo que demanda de la colectividad 17 doctrina de la democracia interna con pleno respeto a la base y su gerencia fuera de plan e iniciativa desarrollada con anterioridad 18 doctrina de la unión nacional Chile país maravilloso capital de emprendimiento y prosperidad de latinoamérica esa noticia quería compartir estamos con la gente partido de la gente vamos a levantar a Chile amigo y amiga vamos a levantarlo harta fuerza y ánimo saludos y que Dios los bendiga por ser viva Chile viva Chile viva Chile viva Chile vamos a levantar viva Chile